En una tercera de estas de horno, dos patatas que las tengo lavadas, lavaditas, les corto las puntitas a las patatas así y corto cada patata en cuatro, en cuatro, mitad, la mejor manera de hacer las porciones es controlando mitad y mitad, así como he hecho yo ahora. Les doy unos cortecitos, así, como un par de cruces aquí debajo, así y así, esto es para que se hagan antes, esto se pone por la parte de abajo en la tartera, pringamos la base de la tartera de aceite de oliva virgen extra. Por la parte del corte ponemos las patatas, sal, pimienta molida y gotita de aceite por encima. Si queréis echarle alguna hierbita más suelen quedar muy ricas las patatas así en el horno, cuando se les acompaña con un poquito de orégano, un poco de tomillo, si os apetece para darle un toque distinto. 180 grados, más o menos media horita. Vamos con la cebolla y el pimiento verde, así. Ya estoy friendo las colitas, mirad, pasadas por harina, aquí tengo unas adelantadas y entonces ahora, mirad que sencillo, ponemos así, si ponemos colita para un lado, luego en lo gordito para el otro lado, para que quepamos todos. Así, con no mucho aceite, aceite un poquito fuerte y no hay que tenerlo mucho tiempo. La cebolleta con el pimiento, todo bien pochadito, que ese es un perfecto acompañamiento. Bueno, mirad las patatas, perfectas, asaditas, perfectas, blanditas, al punto. Habéis visto en qué poco tiempo hemos hecho el bacalao, ¿no? Nada, eh, ni un minuto de cada lado, eh. No tengáis esto mucho tiempo porque es perder el tiempo y le quitamos el punto, el bueno. Así. Bueno, mirad, la cebolleta con el pimiento, un poquito aquí debajo, así, la camita, eh, que diríamos, tres colitas por cabeza, así. Patata. Mirad qué presencia, por favor. Perejil y a la mesa. Ahí, Rita, cuidado, eh. Ahí tiene que tener un apetito, Rita. Rita, qué contenta estás. Bueno, que lo paséis bien.